No hay nada más extraño que ver a esa gente que se hace llamar libertaria como praising acciones que está cometiendo. Esto tiene que ver con toda la discusión. Es que yo no puedo creer que todo el drama de la gente por esa tontería. Es una tontería. No, porque lo usaron como marketing. No, ustedes son los que le están haciendo marketing haciendo tanto drama. Ustedes son los que le están marketeando como película progre al hacer tanto drama, porque en ningún momento Disney hizo eso. Una escena de dos segundos. Dos segundos. En fin. ¿Qué coño que estoy viendo? Mucha gente que anda con la banderita de libertario, libertario, praising la decisión de China, la decisión de Arabia Saudita de banear la película. No era que ustedes estaban en la decisión de Arabia Saudita de banear la película. No era que ustedes estaban a favor del libre mercado. No era que ustedes estaban a favor de las libertades individuales de la gente. Porque no sé, me parece demasiado raro ver a alguien que se supone que apoya estas cosas, praising a gobiernos extremadamente autoritarios y a países que en materia de derechos humanos están de la verga, solamente porque banearon una película que tiene un beso de dos lesbianas de dos segundos. Es que, de verdad, libertad no tienen nada. O sea, sí, sí. Están usando como punto de comparación los lugares menos libres en el planeta. No sé, me parece un poco preocupante que gente que trata de abanderarse con la etiqueta de libertad, háganle switch tan rápido y comiencen a blanquear gobiernos autoritarios solamente porque la homofobia puede más que tú. Antiautoritarismo, supuesto antiautoritarismo. Me recuerda muchísimo a la gente que blanqueaba a Putin hace unos años. ¿Se acuerdan que en Latinoamérica había mucha gente que hacía apología de Putin por sus leyes homofóbicas? Pero luego andaban etiquetándose a sí mismos como libertarios cuando Putin es el ser más autoritario del mundo. Y yo les decía todo el tiempo, no apoyen a Putin, no hagan apología a Putin. Ese bicho es un autoritario mamagüevo. ¿Cuánto tiempo no llevo yo diciéndoles eso desde antes de la invasión? Mucho tiempo. En fin, me recuerda muchísimo a la gente que blanqueaba a Putin hace unos años. Que bueno, igual ahorita no se atreven tanto porque es como que it's a bad look to do it right now. Pero, en fin, nada. Que de verdad es que yo no entiendo por qué tanto drama. No entiendo. Ay, por cierto, los que siguen sorprendidos por las acciones de Putin a estas alturas, recuerdan que hizo exactamente la misma mierda esto de reconocer dos regiones separatistas, financiar grupos separatistas en esas zonas y luego utilizarlo como excusa para invadir e iniciar una guerra. La misma paja pasó en Georgia en 2008. La misma paja hicieron en Georgia en 2008. No es la primera vez. Rusia tiene un historial bastante grande. Putin tiene un historial bastante grande. Así que nada, recordatorio amistoso de eso. Miren, quien les diga que editar un gameplay es fácil, miente. Todavía me falta, pero bueno, ya me falta menos.